Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Tenemos a la vecina Marta Méndez del Marqués Caracas. Te dicen Elías, estamos interesados en el sistema de gestión de condominios. Ah sí, Marta, disculpa, debo enviarte el contacto con Dagoberto, con la empresa 321 BAS, que ellos son los que diseñaron este sistema que hemos venido compartiendo con las comunidades, que es muy económico y es muy útil, es muy práctico, incluso para las comunidades que quieran tener algún nivel de autogestión. Ese es el contacto que vamos a hacer para ti, darte el contacto de la gente de 321 BAS. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!